¡Hola! El día de hoy vamos a preparar de nuevo otra loción aftershake, otra receta casera más para este cuidado de la piel después del rasurado. Lo que vamos a necesitar va a ser un cuarto de taza de agua de asar, también ocuparás una cucharada de agua de rosas, también ocuparemos 5 gotas de aceite esencial de árbol de té, 5 gotas de aceite esencial de lavanda, 5 gotas de aceite esencial de manzanilla, 5 gotas de aceite esencial de eucalipto y por último 5 gotas de aceite esencial de menta. Al final mezclamos todo y envasamos, en este caso yo usaré un recipiente con un atomizador para que su aplicación sea mucho más fácil, igual esta loción pueden usarlo tanto hombres como mujeres, solamente agitamos las veces que nos la vayamos a aplicar y sus propiedades astringentes ayudarán mucho a nuestra piel. Nos vemos hasta el próximo vídeo, que estén muy bien, bye!